Agradecemos a su directora la invitación, a la profesora Alicia Beatriz Roch y hoy de su mano conocemos la Escuela Profesional San Pablo. Primero quiero agradecerte que hayas venido, Rosana, porque sos una excelente profesional y te tengo un cariño inmenso, como tu calidad humana y profesional me llega mucho. Y segundo, bueno, me voy a presentar, soy Alicia Roch, directora de esta escuela, Escuela San Pablo, es del nivel de formación profesional de FP, tiene 7 perfiles que se vuelca a la comunidad en esta oferta educativa, son pastelería, panadería, el año que viene cocina, auxiliar de peluquero, peluquero, operador de máquinas industriales, modisto. Y bueno, también tenemos operador de informática para administración y gestión. Para ser alumno de esta escuela profesional, ¿qué requisitos hay que cumplir? Primariamente conocer la identidad que es la que exigimos y en la que se va formando, diríamos, la persona que llega a esta escuela. Son los requisitos generales, formales, que se les pide, nosotros les damos a conocer cuál es nuestro ideario, como escuela católica, qué esperamos de él. Y bueno, también en la formación profesional, también se inserta esto de la formación humana, ¿no? Queremos también que sepa que es bienvenido, que es considerado el protagonista de nuestra escuela y tiene que ser mayor de edad, mayor de edad, con estudio secundario y primario en alguna de los perfiles. Me contaba fuera de cámara que esta escuela está por cumplir 34 años. Ya 34 años, fue fundada por el padre Ardói, aquí tenemos la imagen de él, que fue un sacerdote jesuita, muy con características de ese estilo de ser bondadoso, solidario. Las profesoras acá, las primeras maestras, trabajaban con él atendiendo a los indigentes y brindándoles servicios de manicuría, pedicuría, de higiene, y ayudándole a mucha gente necesitada a conseguir una salida laboral rápida. Ese fue el sueño del padre Ardói, que justamente formarlos también como personas y darle la posibilidad de acercarlos a Dios. ¿Cuál es el sueño de Alicia Roch, de la directora? Mi sueño es que el día de mañana podamos tener nuestro edificio propio, poder tener nuestro lugar para, ya queda chiquitito el espacio. Ese es mi sueño. ¿La dirección para que el público del programa sepa dónde ubicarlos, cómo acercarse, cómo conocerlos? Nosotros estamos en General Paz 2002, entre la calle Brasil y la calle Uruguay. Tiene que ingresar por el portón verde, ingreso al costado de la capilla, y estamos detrás de la capillita. Ese es el lugar. Finalmente, ¿cómo se mantienen? ¿Cómo se solventan? Nosotros, ya en el 2008, que nos fuimos reconvertiendo de oficios a formación profesional, de especialidades a perfiles, dependemos del Ministerio de Educación, de DGEP, pero también del INET, quien nos provee a través del plan de mejora, todas las herramientas. Vas a ver los hornos para cocina, las tres máquinas industriales para modisto, peluquería también, con autoclaves, demás. Contamos también, gracias a eso, con las normas de seguridad, matafuegos, emergencia de salida, EMET. También tenemos como servicios médicos de asistencia. Y bueno, después de la colaboración de las alumnas, que aportan como colaboración mensual, que pedimos de 100 pesos para los cursos. Y bueno, con eso nos sostenemos. Y después, realizando a veces sorteos, rifas, como para recaudar y poder pagar las cosas que necesitamos para su sistema. Alicia, gracias por recibirnos, gracias por invitarnos y ojalá se cumpla el sueño del colegio propio. Ay, muchas gracias, cariños.